¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te vengo a ofrecer algo totalmente gratis Sí, como lo escuchaste, algo totalmente gratis Bueno, creo que nadie te ofrece algo así, ¿no? Vamos, prepárate para lo que hoy vas a escuchar Es cierto que cuando nosotros entramos en un trabajo Lo primero que debemos tener presente es que vamos a encontrar con un jefe Tato, ¿para cuándo el informe que te pedí? Señorita, esta semana se me complicó, pero la que viene sí o sí se la entrego ¿Una semana más? ¿Crees que vamos a esperar el tiempo que tú quieras? Te di hace un mes Mira, te voy a dar una última oportunidad, lo quiero para este martes ¿Escuchaste? Está bien, señorita Ok Uy, sí que se molestó, pero bueno, caballero, hay que obedecer porque si no, me votan del cual Pero después de cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas No hay nada mejor como ir corriendo a tu casita Hijo, ¿a qué hora llegaste ayer? Papá, tuve un cumpleaños con unos amigos Te hice una pregunta ¿A qué hora llegaste ayer? A la una ¿A la una de la mañana? Sí ¿Sabiendo cómo está la ciudad de Peligrosa, se te ocurre llegar a esa hora? Ay, papá ¿Te crees un superhombre que piensas que no te puede pasar nada? Papá, tú siempre me controlas, soy mayor de edad y puedo hacer lo que yo quiera ¿Qué cosa? Te lo voy a repetir por última vez Mientras vivas en esta casa, vas a aprender a obedecer lo que yo te diga Papá, tú no sabes nada ¿Cómo que no sé nada? Si no quieres hacer caso, tienes las puertas bien abiertas para que te vayas Ay, papá, por favor Pero si quieres estar en esta casa, aprende a obedecer Eso es lo mejor para ti Nunca olvidemos que así como nuestros padres y nuestras jefas son autoridades Y por lo tanto merecen respeto Siempre debemos ir con una actitud sumisa A fin de cuentas, la rebeldía, ya sea en casa o en tu trabajo Va a traer sus propias consecuencias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad quiero mandarle saludos a Isaí Aranda y a Camila Apasa Y esto ha sido todo por este video Pero antes, vamos a hacer algo diferente a partir de ahora Las personas que comenten van a tener la oportunidad de que Muy aparte de que les mande saludos Su comentario puede aparecer en pantalla Así que en esta oportunidad voy a ir a YouTube Y vamos a revisar el comentario de Cadol Amaya Montoya Dice, jajajaja Gracias Dato, es divertido hacer mis planos mientras veo tus videos Muchísimas gracias Cadol por haber comentado Y de verdad me alegra muchísimo de que les pueda divertir y les pueda gustar Así que te mando un saludo para ti Y si te gustaría que tus comentarios salgan en el próximo video No te olvides de dejar tu comentario aquí en YouTube, en Facebook O en las dinámicas que yo suba en Instagram Así que sin nada más que decirles Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!